Hoy día todos tenemos este tipo de aire acondicionado inverter en nuestros hogares y cada tres meses más o menos tenemos que darle una limpieza para que enfríe y trabaje en sus óptimas condiciones Lo malo es que por limpiar este tipo de aire fácil en la calle nos cobran unos 45 dólares para arriba dependiendo de quien te lo limpia Imagínense si ustedes en sus hogares si tienen 3 unidades de estas, 4 unidades, 7 unidades por cuarto le tienen que pagar 45 dólares al individuo que los limpia Así que hagan cálculo, se van casi 300 y pico pesos, limpieza nada más Así que yo les voy a enseñar como mantenerlo, como limpiarlo ustedes mismos para mantenerlo Para este tipo de aire vamos a necesitar una brochita Un destornillador con punta de estrella Venden en las tiendas donde venden productos para aires acondicionados Venden este tipo de producto que se llama Pax Chem Y es un non-axid air conditioner coil cleaner Esto es para limpiar el coil del abanico, del aire Así que vamos como primera parte Vamos a desarmar lo que sería el cover de este aire Así que vamos a utilizar el destornillador Vamos a quitar todas las partes Y para que vean Cómo mantener este tipo de arte de aire inverter Así que vamos a empezar Removiendo Nuestra tapa Tiene unos clips Ya tenemos la primera parte fuera Sacamos los filtros Está sucio pero no tanto Ok Yo siempre saco estas dos piezas Por seguridad Porque son de plástico Voy a colocar por aquí Se quita Y si se fijan A pesar de todo Este coil está nítido Como quieran Yo lo voy a pasar el químico Tenemos esta pieza Le damos vuelta En el centro Separamos un poquito Y ahí salió Ok Aquí sí que está sucio Se le nota el polvo Vamos a separar Lo vamos a sacar Esta pieza de aquí Esto es plug and play Ok Esto es lo que dirige El aire Entonces Este tipo de aire Tiene uno Dos Tres tapas faltas Que si las levantamos Exponemos Los tornillos De estría Ahora con nuestro destornillador Aflojamos Si el tornillo No se viene O no sale No se apura Porque al mover el plástico El va a salir Lo importante es Aflojarlo Hay otros que vienen Junto con el destornillador Ya que el destornillador Tiene imán Como este Ya salió uno Salió el otro Se van a ver Intentar sacar este tambien Por si acaso Aquí Ok Tenemos aquí Un tercer tornillo Tengan mucho cuidado Con esta parte En esta parte Es que se encuentra La conexión eléctrica Ok Usted si desea Tumbar el breaker Del aire Lo puede hacer Hasta el sol de hoy Yo no lo he hecho Ya que De la forma en que yo lo limpio No hay riesgo Sacamos la tapita Aquí que están los conectores Ok Que más tenemos 1, 2, 3 4 Ya sacamos todos los tornillos Ahora es cuestión de Clip on I mean clip out Sacar los clips Para que salga Nuestra pieza principal Aquí necesitamos Una pequeña ayuda Aguantame Esta pieza Aquí No te vayas Este canal Es el canal De desagüe Muchas veces Lo podemos retirar Y él va a tener Un poquito de agua En el canal Así que con un paño Yo recojo Esa agua Ok Esto está Baboso Ya era tiempo de cambio Y vamos a dejarlo Por aquí Quintando Ok Entonces Ya que nuestro ayudante Nos está aguantando La cara Aquí hay unos cables Déjame ver si yo puedo El control remoto del aire Apunta aquí Aquí hay una cajita Eléctrica Aguantamos la caja Aguántalo Cogemos los cables Y los soltamos Los despegamos Ok Y no se apuren Y no se apuren Que cable va con que cable Porque el tamaño del cable Es el plug and play Ok Así que Ya podemos sacar nuestro caparazón Pómalo de copa en el piso Y ya tenemos expuesto Todo La serpentina El coil Si se fijan El rolo Está Bastante sucio Ok Necesitamos una mascarilla Porque Este producto Lo vamos a untar Al coil Y lo tenemos que dejar 40 minutos Que el bregue Y el saque la corrosión El sucio Del coil Cuando usted empiece a untarlo Usted va a sentir unos gases Por eso necesitamos una mascarilla En este caso No tengo mascarilla Se me acabaron Así que yo voy a protegerme Con una pequeña camisa Voy a protegerme Para untarlo No se si ustedes hacían esto Cuando chiquitos Algunos de ustedes Se vistieron de karateka Ya estamos Ya estamos protegidos Y ahora procedemos A echarle Nuestro Químico En la serpentina Ahora hay que dejarlo 40 minutos Para que el químico Empiece a Poner A Ablandar Cualquier suciedad Que tenga el coil Tengo la 11 Tengo la 11 Hay que dejarlo aquí Hasta las 11 y 40 Así que En lo que el químico Hace su trabajo Vamos a hacer otra cosa Y Cuando regresemos Ustedes van a ver Que el ya está empezando A hacer una espuma Esa espuma Significa que está trabajando Y está sacando El sucio El hongo Lo está despegando De nuestro coil Cuando regresemos De esos 40 minutos Con nuestra brochita Vamos a empezar A pasar la brocha Por el coil Para ir sacando Ese exceso De basura De hongo De suciedad Que nuestro químico Está Ablandando Una vez le hayamos pasado A la brochita Vamos a coger agua Y a pasarla Hay dos formas De hacer esto Como yo saqué El canal del agua Si el canal del agua Yo lo hubiese dejado Una vez yo echaba agua Esa agua Iba a bajar Por el mismo canal Y va a salir afuera Como también Puedo colocarle un plástico Al aire Y ese plástico Va a caer en un balde Y esa agua que yo le eche Va a caer En ese balde Como no tengo el plástico Ni tampoco tengo el balde Yo puedo usar el balde Del mapa Pero No tengo el plástico Para que necesito el balde Voy a hacerlo De dos formas O mejor dicho Voy a hacerlo De una tercera forma Voy a coger Una botella plástica De agua La voy a llenar de agua Y voy a coger un bowl Y lo voy a colocar abajo Y cuando yo eche agua arriba Dentro de ese bowl Va a caer el agua sucia Y voy a ir Repitiendo el mismo proceso Unas tres veces Con una manguera es más fácil Lo que pasa es Que estoy en un cuarto Que el piso es de madera Y ya saben que Agua y madera No pega So Protejamos bien el piso Ya yo coloqué toallas Toallas Plásticos Por si acaso cae alguna Pequeña gota de agua En el piso No me dañe la madera Pero si se fijan Miren como está la espuma Creándose O sea que está trabajando El producto Voy a ir a buscar El pote de agua Y el bowl Para entonces Cuando sean las 11 y 40 Hacer la limpieza Del coedo Para entonces seguir Con nuestro rolo Algo que sí podemos hacer Mientras El químico está trabajando Es limpiar nuestros filtros Y limpiar Todo lo que sería El caparazón De nuestro aire Todas las piezas Que sacamos Las podemos llevar Afuera Utilizamos Jabón De fregar Y con nuestra manguera Y un cepillito De lavar Gomas de auto Podemos restregar Siempre velando Lo que es eléctrico Lo que es eléctrico No se moja Así que Esta parte Lo más que podemos hacer Es sacar este filtro Lavarlo aparte Y por aquí adentro Pasarle un paño húmedo Y secarlo rápido No podemos mojar Lo que es eléctrico Esto sí lo podemos restregar Con jabón Y un cepillo Así que Dejemos que Siga trabajando Si se fijan Y ven toda la espuma Que está botando En lo que él hace Su trabajo Vamos a lavar Las próximas partes Vamos a limpiar Los filtros Sabón Un poco Un poco de agua Y a gestregarse A ver Blanquito Como debe ser Un poco de agua Tendrón Vamos a subir Un poco de agua Y va Vamos a subir Y va Cuidado ¡Gracias! Nuestro cajón, nuestro caparazón, si ustedes se fijan, tiene unas partes eléctricas. Esas partes no las queremos mojar. Lo que tenemos que hacer aquí es sacar este filtro, que está con unos clips, y limpiar toda la parte interna con un pañito húmedo. Así que, vamos a hacer eso. Ya tenemos los filtros limpios. Voy a buscar un Handy White húmedo para entonces limpiar nuestro caparazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es mi amiguito Goofy. Goofy, déle adiós a la cámara. Este es mi vecino. Nada de esto nadie me lo enseñó. Atrévase a hacer las cosas. Y si en algún momento se traba, pregunte. Ok. Ya estamos con los filtros. Ya estamos con el caparazón. Vamos a chequear qué hora es. Para entonces, allá adentro, comenzar con la brochita a limpiar nuestros collos. Ok. Miren toda la espuma que ha botado el abanico. La serpentina, mejor dicho. Y ahora con nuestra brochita, vamos a empezar a darle en una sola dirección. No nos volvamos locos dándole con la brocha, porque esto es bien delicado. Y lo podemos doblar en una sola dirección. No nos volvamos. No nos volvamos. Lo parece como un filtro, es un filtro. Y ya está. Lo lo voy a hacer que a la cara se le pimes. Vamos a poner un filtro en una sola dirección. Ahora, vamos a coger contenedores de agua, llenos de agua y vamos a echárselo por toda la serpentina esa agua va a correr por la serpentina para limpiar el exceso de químico que quede y de suciedad como les dije ahorita, si tuviese un plástico esa agua cae en un balde, en este caso no tengo eso solo voy a hacer manual, con una mano echo el agua y con la otra recojo el agua y ya está y ya está ya está este proceso lo voy a repetir como tres veces ven como sale el agua sucia con espuma de hecho vamos a botar el agua sucia y ahora vamos para el rollo ya el collo está limpiecito ahora lo que vamos a limpiar es ese rollo ese rollo está asqueroso miren aquí como está ese hongo viene un químico para eso, que es como un foam donde uno se lo echa al igual que el químico para el collo viene un tipo de foam donde uno se lo echa espera un par de minutos y luego restreca con agua lamentablemente no tengo ese químico ahora mismo así que miren lo que yo hice yo cogí lo que quedaba de este producto, este detergente fabuloso le eché un poco de clorox o sea, una bomba y le eché un poco de agua más agua que clorox y que detergente con esto es que vamos a echarle al rollo y con la brocha vamos a restregar para quitar el sucio así que vamos allá una vez lo tenemos bien mojado cogemos nuestra brocha y restregamos si se fijan con una mano yo le doy vuelta al rollo y con la brocha voy limpiando ok mi gente ahora vamos a coger un contenedor de agua para entonces limpiar y sacar la suciedad del rollo ya sacamos el exceso de jabón ahora con un paño húmedo vamos a secar nuestro rollo recuerden con la otra mano le damos vuelta y con el paño lo vamos secando hay otra forma de secarlo pero primero vamos a quitarle el exceso de agua con nuestro paño seco ok una vez le hayamos pasado el paño podemos usar un blower para pasarle y secarle el exceso de agua que tenga que se quede dentro del blower así que vamos ya miren como el agua sale cuando el blower sopla el rollo da vuelta y esa fuerza de rotación hace que expulse el exceso de agua este es el tubito esto que ven aquí es el tubito de desagüe por ahí es que sale el agua del aire que el aire produce por condensación creo yo que esa es la palabra el agua que sale por la serpentina cae en este riel y esa agua baja por el desagüe y sale afuera esa agua con el tiempo que crea babote yo lo que hago es que por este orificio hacia afuera le tiro de esta misma agua con clorox para que limpie y saque ese babote y lo mismo voy a utilizar con el riel o el canal el canal por donde sale el agua así que vamos allá y ahora vamos a limpiar nuestro canal colocamos el canal dentro del bowl para que entonces el clorox que le tiremos caiga dentro de ese bowl donde recogemos la suciedad ese babote ok 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 ahora lo que nos queda sería con un paño húmedo podemos limpiar los alrededores que es cuestión de quitarle el polvito que él crea cuando le pasemos nuestro paño húmedo por esta área no toquemos esta sección de aquí donde hay cables porque no hemos desenchufado no hemos apagado el breaker del aire lo podemos hacer para estar más seguro pero en mi caso como yo nunca toco esta sección pues no lo no lo apago y si se fijan toda el área que recibió la humedad recibió agua es toda esta área de acá toda esta área de acá abajo esta área de aquí nunca la tocamos ahora la voy a tocar pero con un paño húmedo simplemente para remover el polvo que tenga esta sección de aquí y más nada no necesitamos hacer más nada podemos hasta pasarle un blower ya ahora lo que vamos a hacer volver a acomodar todas nuestras piezas para atrás y con eso terminamos la limpieza de nuestro aire acondicionado inverter ¿cuánto tiempo nos tomó? 40 minutos en lo que el líquido hacía su función pero el resto es limpieza limpiar con agua y jabón y secar y el pequeño con el pequeño ok y ahora los mismos tornillos que sacamos los mismos tornillos que colocamos para atrás recuerden la tapita importante la que tapa todo lo que es eléctrico y y entonces ¿qué le significa? a la 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 y la 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 Esta pieza Ella entra como unos chupones Así que vamos a colocarla Primero La doblamos un poquito, no tanto Para que entre Ahí está Cerramos La colocamos en su sitio Una vez que prendamos el aire Él va a acomodarse en su sitio Y nos falta la tapa principal Ya limpié la tapa Vamos entonces a colocarla Él tiene unos clips aquí Es donde encajan Estas piezas de plástico Que tenemos acá Alzamos un poquito Vamos a colocar la primera pieza Y el clip Segunda pieza Y el clip Bajamos Colocamos en su lugar Y cerrando Esta pieza de aquí Es como un cristal Así que podemos utilizar Windex Para tirarle Y darle un brillito De show Y se fijan El aire Abre su Ventana El rolo El rolo Comienza a correr Su ventana Abre Este tipo de aire Como aquí tiene los filtros De acá arriba El aire entra por aquí Por eso es que esta ventana Se abre El aire entra Pasa a través del collo Y por aquí sale El aire frío Ok Y se fijan Un trabajo El cual Yo ni me acuerdo Cuanto me costó esto Creo que está en unos 13 dólares Este químico Y nada Es cuestión de De tener la técnica Tener la herramienta Un destornillador Para sacar Los tornillos Necesarios Sacar Toda la pieza Que sería El caparazón Cuidado con los cables Limpiar todo Echar el químico Al collo Limpiar el rolo Secar Pueden utilizar Un blower O la mano Volver a colocar Todo para atrás Y se ahorraron 45 dólares Digo Eso es lo mínimo Que yo he escuchado Por ahí He escuchado En otros lugares Que les cobran 60, 80 dólares Así que 45 aquí 45 en el otro 45 en el otro 45 en el otro 45 en el otro Saque cálculo En un día Le tumban fácil 500 pesos Usted también puede ir ahora Al techo Y donde está La unidad condensadora Allá arriba Están los abanicos Que se yo Usted le puede pegar Un manguerazo Para limpiar Ese abanico Eso allá arriba Se moja Porque está en el techo Y recibe Agua, luz, sol Y sereno Así que usted puede Coger su manguera Recuerde No moje El área eléctrica Siempre Donde está el abanico Usted le pega Su manguera Para eliminar El sucio Del ambiente Y ya se siente Ricamente frío Así que nada Un trabajito Que nos costó Nos duró Más o menos Como una hora y media Menos Porque Hay que esperar 40 minutos En lo que El químico Hace su trabajo O sea que En lo que uno Echa el químico Uno puede ir Limpiando Las otras partes Y es algo Que lo hizo Usted mismo Claro En un principio Yo dejé Que viniera Alguien a Limpiármelo Porque yo necesito Ver Cómo se hace Pero Yo soy un peligro Yo Yo soy un peligro Una vez yo veo Cómo se hace la cosa Ya no me tumban Los 45 pesos Ahora lo hago yo Nada Y los dejo por hoy Espero les haya gustado El video Suscríbanse Al canal JRV Studio Aquí hacemos de todo Videos animados Tutoriales Cómo hacer las cosas Y nos gozamos la vida Hacemos lo que nos gusta hacer Y nada Espero Le saquen provecho Y ustedes mismos Decidan en sus casas Hacer la limpieza De su aire acondicionado Que es el que le da La tranquilidad De que usted duerma De noche Tranquilo Y sin preocupaciones Para levantarse Al otro día Y seguir trabajando Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!